Hola Diego, ¿cómo estás? Nosotros bien, gracias a Dios, por dar comienzo acá al nuevo merendero que decidimos armar, abrir, perdón, acá en General Dessa. ¿Qué barrio? El barrio Cura Brochero. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. ¿Cuáles son las caras visibles en Dessa? Sí, nosotros vamos, es en nuestra casa, acá en Calzolari, el vulgar Calzolari 850, barrio Cura Brochero. Bueno, se extiende el merendero Dulce Sonrisita de las Parisi hasta acá, así que también nosotros habilitamos, es decir, abrimos nuestras puertas, nuestro hogar para que se haga, no es cierto, el merendero en este lugar. Bárbaro. ¿Los días que van a funcionar? Por ahora los lunes a las cinco y media de la tarde, todos los lunes, por ahora. ¿Ya pueden venir los que ya están viendo? Ya pueden venir, y bueno, si se hace, es decir, si hay mucha convocatoria, bueno, lo haremos dos veces a la semana. Bárbaro. ¿Ayudas de quién, en principio, van a, tienen, Juan y Ariel? Sí, estamos recibiendo ayuda, como, evidente, dije, el día ese que hicimos el festejo en el San Lorenzo, que recibimos mucha ayuda acá de Dessa, y tanto como de Perdice también, así que de ahí nos vamos, como que armando. Y a medida que vamos publicando y la gente nos va conociendo, gracias a vos y a tus notas, también vamos, se van sumando más gente con donaciones. Y con la ayuda también del merendero, ¿no? Bien. Hay muchos niños en este barrio, no sé si han hecho algún balance, algún análisis antes. No, nosotros no hemos hecho un balance de cuántos niños, sabemos que hay, sí, pero no hemos hecho un balance. Bárbaro. ¿Lo hacen acá porque por conexión, amigo, familiar, o simplemente un matrimonio que decidió también abrir solidariamente este merendero? Lo hacemos porque los conocemos a ellos como amigos, sí, y ellos saben que acá hay muchos niños, entonces por eso decidimos. Genial. ¿Cómo está en Perdice, Dulce Sonrisita allá? Re bien. Allá se han sumado un montón de niños, tenemos alrededor de 40 o 45 niños que van los martes y los jueves. ¿Dónde? ¿A qué dirección? A General Cabela 351, que es mi casa. Bien. Y por acá está Ariel y Soledad, que van a estar atendiendo en DESA. Soledad, ¿cómo te sentís? Bien, bien. Muy orgullosa, muy bendecida de poder ayudar a la gente, a los niños mayormente. Bárbara. Hemos estado en Perdice ayudándole a los chicos y es algo muy lindo y gratificante ayudarles a ellos. Desde ya, quien está viendo, que pueda colaborar, ¿no? Que los conozcan. Bueno, están en esta esquina y que es imposible confundir, ¿no? Esta esquina frente al corralón. Al final del Boulevard Calzolari. Sí. Es decir, al final del Boulevard Calzolari estamos nosotros. Y después, bueno, tenemos todo el tema, lo que es el Facebook, ¿no es cierto? Todo lo que es, ¿no es cierto? Lo que es el teléfono, ¿no es cierto? Para, ellos se van integrando y la gente que vaya, ¿no es cierto?, ayudando, donando, ellos van a estar al tanto porque se les va a ir publicando, ¿no es cierto?, lo que se hace y cómo se hacen las cosas. Así que, bueno. Y acá hay muchos chicos, ¿eh? En principio, merendar, jugar, ¿qué posibilidades puede llegar a tener, digamos, este espacio? Bien. La idea es poder estar con los niños en el área que necesiten. Bien. Por ahora, hoy día, inauguramos el merendero. Si vemos otra necesidad, también se va a cumplir. Se va a cubrir esa necesidad. Bien. Se ve a través de los niños la necesidad en la familia. Así que también se les arman los bolsones a la familia y también se les lleva. Bien. En DESA hay muchos profesionales, digo, también podrían acercarse y prestar también su servicio gratuitamente. Las puertas están abiertas. Yo sé que DESA es muy solidario. Hay gente muy solidaria y creemos que esto va a crecer a favor de los niños, a favor de ellos. Así que, bueno. Nosotros estamos agradecidos. Hay otros planes que vamos a hacer también, que queremos hacer, pero bueno, eso va a ser más adelante. Bueno, ¿qué se le pide al niño? ¿Venir con barbijo? ¿Cómo es el tema? Sí, acá vienen con barbijo, se le toma la temperatura, tiene una pistolita para la temperatura y alcohol en gel. Y así ingresan, ¿no es cierto? Yo me salve de la pistolita. Ahí ingresan algunos niños. Así que, bueno. Tenemos la pistolita, alcohol en gel. Así que para... ¿Para algún mensaje que les quieras decir a ellos dos? Nada. Agradecerles por tomarse el compromiso, porque la verdad que no es una tarea simple. Hay que tomarse el compromiso, ¿no? Lleva horas previas de preparación, todo, y después de un trimestre entero y el término, ¿no? Así que bueno, agradecerles que Ariel y Soledad nos han abierto sus puertas, han puesto su casa a disposición, ¿no? Para traer esta hermosa actividad, ¿no? Lo que es acá es genial esa. Y ayudarse. Sí, la verdad que, como dice Juan, les agradecemos, porque la verdad que hay que tener pasión para hacer esto. Tiempo, realmente, porque se dedica mucho tiempo. Pero bueno, amamos los niños y por ellos lo hacemos. Bárbaro, es una edad importante, ¿no? Donde hoy ya esa edad, hablan las que es impresionante. A edad temprana ya demuestran algo. Sí, seguramente. Los niños tienen una capacidad de expresión y absorción de todas las cosas. Y queremos nosotros, a través del merendero, de poder inculcarles los mejores valores, los valores, ¿no es cierto? Que es la unidad, el amor, ¿no es cierto? Y contenernos también, ¿no es cierto?, en todo lo que podamos hacer por ello, ¿no es cierto? No solamente es una taza de chocolate y un pedacito de macita, sino que es una contención. Y brindarle nuestra amistad, ¿no es cierto?, a los niños. Para que ellos se sientan bien y que puedan venir e inviten a otros niños, ¿no es cierto? Esto no es cuestión de que si sos pobre o sos rico, sino es cuestión de convivencia, de poder ellos desarrollarse con otros chicos también, ¿no es cierto? Así que, bueno, nosotros estamos aquí, gracias a Juan y Jimena, que ellos nos dijeron que, bueno, lo pensamos, lo pensamos, pero bueno, ya estamos aquí y estamos agradecidos por eso. ¿Cuántas amistades, cuántos novios, cuántos matrimonios se han formado en un merendero, no? Seguro, es así, seguro. Cuántas buenas amistades, ¿no es cierto? Cuántas cosas buenas, hoy que los niños son muy dóciles, muy sencillos, un montón de cosas. Y, bueno, nosotros queremos dar lo mejor, ¿no es cierto?, para ellos. Bueno, ¿algún músico que quiera venir a cantarles también? Todos, todos, están las puertas abiertas. Están, ¿cómo se dice?, en las redes sociales, ¿no es cierto? Sí. Nosotros, antes de empezar, tiramos algunas líneas, ya vinieron a donarnos, vinieron a preguntarnos, así que la gente es muy buena, la gente es muy buena y muy solidaria. Porque uno dice, siempre se dijo, ¿no es? Ustedes siempre han vivido en DESA, que no hace falta un... Me parece que no es eso, ¿no? Porque lo bien lo explicaste, Ariel, no es para... no es rico-pobre. Es otra necesidad que hay que cubrir, ¿no? Exactamente. Nosotros queremos aportar nuestro granito de arena, sin fin de lucro, porque esto no es fin de lucro, sino con un corazón, ¿no es cierto? Porque también nosotros hemos sido niños y hemos vivido etapas también de que más allá, afuera de casa, hemos necesitado también, ¿no es cierto? Yo cuando era chico también he ido a un comedor escolar y me he juntado con un montón de chicos, ¿no es cierto? Y se forjan lazos muy importantes. Gracias. 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 Vamos con la imagen entonces de Ariel, de Soledad, de Juan y de Jiménez, entonces, que también están empezando a llegar.